Las alertas y medidas preventivas continúan, sí, en Santiago, según lo estableció Francisco Arias, director nacional de la Defensa Civil. Resaltó que producto de la incidencia del huracán Mateo han ocurrido la caída de árboles y letreros en esa parte de la provincia. Arias explicó que el Comité de Emergencias, la Defensa Civil y otras instituciones han tenido que intervenir en localidades como Gurabo, Pastor y Nibaje. Le soltamos a la población mantenerse atento ante la alerta que ha emitido el COE Nacional para dar seguimiento ante posibles inundaciones que se nos puedan presentar en las comunidades. Avertimos que el hecho de que el huracán se haya ido, ahora lo que estamos en la espera de los efectos que esto deja atrás, que son ráfagas de viento, lluvias. Brigadas del Ayuntamiento han estado retirando vallas y otras estructuras metálicas que representaban peligro para los municipios de esa ciudad.